Voy a esperarme tantito mientras voy a poner un tema para mi amigo de Sonido Cejano allá en Culver City Se llama Tan solo besa Hija de la Chilindrina Ahí va Bésame para quedar marcado de una vez Bésame para hacer realidad esta pasión Bésame para calmar el fuego de este amor Porque quema la sangre en mis venas el verde cerca de mi Bésame para calmar mis ansias de querer Bésame suave como una lluvia en tu jardín Bésame no hay veranos ni sol para secar No hay invierno ni frío mi amor en mi vida si tu no estas Bésame que ya no puedo soportar el roce de tu piel Bésame que todo el tiempo este amor no predite Quiere ver como te quiero yo sin límites Sin más razón te da Yo no es para mi amigo Richard Richard es de la capital de Altepec, México Bésame Bésame que yo te necesito Bésame que yo te necesito Quiere ver Quiere ver Bésame Si al calmar las ansias de este amor De este amor sincero Yo quiero que me quieras hoy Para sentir que nací de nuevo Oye Quiereme que soy tu dueño Ya tengo el pedido final El cual es irrevocable Y de nadie más Ok Ven que yo te necesito Quiere ver Quiere ver Bésame Bésame, bésame Bésame como aquella noche Cuando tus labios rozaban los míos Sedientos de amor en esa noche Ven que yo te necesito Quiere ver Quiere ver Esta es con la colaboración De mi amigo de sonido De Javier Desde Culver City No sabía lo que era amor Antes que Te voy a morir No por ir Por eso No quiero que no te vayas Si no te alejes Me voy a morir Si me faltas tú Les comunico a todos los oyentes Esta mañana Ya tenemos el veredicto Con carácter de irrevocable Dice tú Pones a bro Ok Va que va Esto mantiene incorregible Déjala Déjala Este La fondeo Ok 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 Ok